¡Suscríbete al canal! 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 poder estar aquí corriendo a los Rambo, a los Dutty y todo esto, ¿sabes? Sí, es verdad Me gustaría tener un campero más o algo así de estos que se dedique a poner el radar este de visión, macho porque la verdad es que es la polla estoy aquí al lado de uno pero no... no veo a nadie ahora Es que ¿cuántos somos nosotros? ¿que somos muchos adultos? Va, voy últimos No lo sé, la verdad ¡Eh, eh! Hay un tío tumbado dentro del... Pero por lo menos llevas 350 Pues no sé de qué, la verdad Dime que puedo... No, no sé de los adultos de aquí A ver Vamos a hacer el ángulo del universo ¡Ole! ¡No! Creo que me ha matado a mi aliado ¡Joder, macho! ¿Eso te quita puntos, por cierto? No lo sé ¡Oye! He dejado disparar porque me sabía que se había muerto, ya sabes, el moñas del suelo Que se ha quedado 22 minutos ¡Jaja! ¡Hostias, macho! Ya nos tienen prácticamente Voy a... vamos a ver ¡Joder, es que necesitamos! ¿Qué más aquí D y D? Y aquí esto ya no lo sé defender porque no lo he probado todavía nunca D no... es que no veo a ningún puto enemigo ahora mismo ¡Joder! Me han detectado Vale, ya sé dónde están Por ahí A ver, si te vienes por aquí dentro de los trenes ¡Mierda! Me acaban de matar ¿Por qué le doy siempre a correr, macho? Me la podrían haber liado ahí Pues si puedes venirte por aquí a... A hacer que lo estamos capturando de nuevo Sí, 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 estoy yendo pero por el medio yo Por la derecha hay un camper, seguro, ¿eh? ¡Eh! Lo veo Viene al lado del tren Quiero salir de la cobertura ¡Mierda! No sé qué... ¡Eh, tío! Ni siquiera me he matado al otro Pues no me he matado al otro, pero... ¡Hola! Ahí estábamos recuperando, pero ya Hasta ahí hemos hecho Dime, ¿dónde hay otro? ¿dónde? Tú mismo, me caes bien Pues el tren van... hay dos metidos, ¿eh? Yo no sé hasta dónde habrán ya Madre mía, me han detectado un huevo Eh... ¿no habéis conseguido meteros en C? Sí, pero vamos que... No hemos durado mucho Joder, pues si me he metido yo ahí alante como los locos Para... para hacerle la atención ¿En serio? Están... están casi todos en C de todas formas, ¿eh? Los estoy viendo en mi cámara de muerte Están casi todos en C, o sea que en D no debería haber mucha gente Oye, que dos cholazos acaba de hacer ese tío Y luego le han hecho un cholazo de vuelta Oye, jopita, ahora me ha hecho la trama, macho Está justo un camper delante tumbado encima mío Y... por el ángulo que tal Le disparo y no le he dado ahí Y ese amigo, qué bueno A ver si podemos dejarle una granada a sus pies No lo sé, suficiente Ay, Dios, no, están aquí ya, o sea Esto me acaban de dejar ligeramente fresco al máximo Au, 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 mierda Voy con el escudo así al mádico Tenía miedo, vienen por la izquierda Uno por... dos por lo menos Están en el pasillo del medio a la izquierda Yo voy por la derecha y ya sé que es donde está este Pues nada, no te defendas Es que yo iba con el escudo así a los ládicos Nada, joder Putos... está ahí protegiendo la zona Llego ahí con la escopeta y justo ahora me la cambio ¿Cómo es su equipo? Tres, cuatro... cuatro campers Ah, no es mal número Sobre todo porque a mí me detestan cada dos por tres con el oracle O sea, saben casi siempre dónde estamos Sí, eso sí Y eso no es bueno Pero yo creo que nuestro camper... Tenemos que tener un camper de estos con invisibilidad Y solamente creo que tenemos uno con lo de ver las cosas Y entonces, au... me hacen cosas como estas Oye tío, había llegado a la cobertura, no me jodas Ya, se están aquí dos Están a la izquierda, sí, se están a la puta izquierda Pero lo han detectado cuando ya me ha empezado a disparar Y no le da ninguna bala de la escopeta Es que no hay veces que no puede ser Porque te estabilizan cuando te disparan Y parece que no, pero no le das una mierda No, si nos tiene aquí hace días totalmente O sea... esta parte la podemos dar por perdida seguro No deberíamos Y raro es que no nos hayan capturado de él todavía Y además que si no podemos pillar C Pues no, no hacemos nada Si, si, si Si ni siquiera podemos salir de D Prácticamente Eso es un cadáver Nada, nada Me revientan por este lado Vamos a poner a otro Venga, no termino... me cago en... Y había salido el desgraciado Tengo una idea, vamos por... En medio del todo Porque justo por el medio es por donde no hay gente, ¿sabes? No puede ser mentira ¿Están en los dos lados? Venga, coño... estaba ahí el tío Mira, yo me acabo de cargar a que estaba protegiendo por el lado derecho O sea, por el lado derecho y por el medio Ahora mismo no hay nadie Ah, nada Vale, se lo han cargado Esta partida está saliéndome desastrosa Pero creo que ya sé por donde ir, ¿eh? Si te vas por la izquierda y te metes... O sea, a mitad por el centro No te encuentras a nadie Pues por la izquierda yo siempre me encuentro gente que me ha matado de hecho Porque iba... Porque iba... Hostia Bueno, no, por la derecha, por la derecha Ah, o sea que la dislexia te pudo, ¿no? Sí Sí, muy bien Si te metes por la derecha y te vas por el medio, mira, estamos dos así Hostia, no hay nadie, ¿eh? En medio, sí Ahora hay un tío en C dando vueltas, pero... Pero ya No, 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 que me he equivocado botón Quiero saltar Ya está, cojones Y ahora me averroncharé contra el rocaje Este había otro averronchamiento Oh, oh, vale, había uno por detrás Eso no me lo esperaba Ah, mierda Es que si tuviéramos, te lo juro, un camper de estos con lo de ver cosas más No, tengo un tío que me está mirando ahora mismo Uh, tengo muchos mirándome Estaba por cambiarme de clase, pero ya es tontería Además, no sé si a mitad de partida se puede cambiar uno de clase Eh, no lo sé No lo he probado todavía, se ve una cosa que probar No he encontrado el botón, vamos Que haga eso Ah, sí, ya 06 No, hay que tirarse a lo suicida a por C Con un poco de suerte, si está medio capturando Nos suman un poco de tiempo de extra ¿Lo ves? Overtime Overtime, es verdad Dos minutos Que estoy loco No, overtime para seguir muriendo también, pero bueno Pues se muere con gusto Para hacer algo que no sea 400 de mierda Dije, al principio se me ha faltado Ahora que se ve más o menos por dónde ir Estoy en casa, mierda No me esperaba que este estuviese en medio Yo estoy tirándome a lo suicida a ver si capturamos C Pero va a ser que no Vamos a ver, tenemos dos minutos No se puede hacer algo Vamos a no liarla A ver No, puedo cambiar de clase Creo que una vez que esta cogió la clase Te jodes, eh Una vez que esta cogía la clase No puedes cambiarla No veo ningún botón para hacerlo Hombre, si te puedes cambiar la equipación No veo por qué no podría cambiarse la clase Así, no A clase preferida Es justo lo que necesitas en cada momento Ya, claro Entonces hay que hacerse los equipos Con Vamos En función, la verdad Voy a poner escudo Así, ala Mínimo 12 cada clase o algo así Uno con cada tipo de ventaja distinta Porque te viene bien en distintas situaciones Hola Venga, hombre Sí que me ha visto, sí ¿Para qué? ¿Para qué ponerte las granadas? No se me habrán gastado Que yo le he dado al número 3 Pero esto no me ha hecho ni No, no, no Ah, no me quedan granadas Y me quedan 5 de la deflamentación nada más No es gran cosa Eh, pues sí que tiene las granadas Yo es que me había comprado 35 Yo chupo chupo granadas como si fueran agua Pero es que es lo suyo Que no son baratas Eh, me ha dado una doble muerte antes Una puta granada No son baratas pero no son tan caras, eh En un par de partidas te puedes comprar una caja de esas de 25 Ahora no está mal Por 25 Nada, esto era No, no son 25, eh Mínimo 25, creo No, te dan de 25 Te dan de 25 Sí, la verdad es que me han dado 25 Oye, y me da, tío Estoy haciendo zigzag como los campeones aquí En el centro ahora mismo está en el C Totalmente O sea, ni siquiera se molestan en venir Buah Al menos no ha quedado último He quedado tan arriba Si no he hecho ni el puto huevo Esta partida, te lo digo, se me da fatal Yo también Esta partida no se me da nada bien De hecho es que Este modo De hecho tampoco se me da muy bien Prefiero el de capturar dos puntos Y luego otro Que ese modo mola más Así macho kills 4 Muertes 5 Si no ¿Dónde se ve eso? Ah Yo he hecho 6-11 O sea, ya te digo Regular tirando a ojete Yo he quedado así Vamos rápido Hacia adelante con la escopeta Yo con el escudo Ah, los que he matado Lo mayores han sido por escudo Oh Ahora mira Lo que te digo de esta partida Ya verás Como nos conquisten ellos C Ya verás que Cuello de botella aquí Aquí Cuello de botella increíble Y no pasa ni Dios Bueno Yo voy tirando para adelante Nos vemos en los bares Jerónimo Cuidado Coño, no hay nadie en medio Yo me acabo de cargar uno en medio Que desilusión Que estaba pasando aquí Intentando infiltrarse al máximo Oye, pero Será posible Las balas que te has comido Y no te has muerto Una mierda Hola, aquí no hay nadie Estás lejos de C20 para acá Que estamos a los chistes Yo te he tomado por el puto culo Pero ya lo capturáis, ¿no? Me ha detectado Me tienen miedo Es que me he metido por detrás No había nadie en medio ¿A quién se le ocurre No dejar a nadie en medio? Que dispares Venga, al azar más Un poco más Ya lo tenemos ¡Ahhh! Era para despistar Había un camper Que sí que me tenía fija ¡Ja! Me ha hecho Un cholazo Me ha hecho Pero, ¿hemos capturado Entonces nosotros? Nosotros, pues Sí Vaya por Dios Al final no voy a poder demostrar El cuello de botella Que se mueve por un maíz Porque es más fácil entrar Aunque sea Hay dos pasillos largos Y mucha cobertura Yo creo que es más fácil Entrar para D Que si ellos llegan hasta B Aquí son Es que mira No hay espacio Para moverse ninguno Ahí Es que es Yo me estoy metiendo En su cocina directamente Ahora mismo Oye, ¿sabes? Mira Lo malo Este camper No sé de qué coño va Tío, hemos capturado ya C Puedes moverte un poco Para adelante No te van a Y se vuelve para atrás Ándale, hostia La gente, macho Métete tanto En la cocina Para capturar D Va a ser que no ¿Por qué están detrás nuestro? O sea ¿Por qué coño ese tío No captura C? Joder Me la ha hecho Digo, guapos ¿Están detrás nuestro? No, no Está detrás de C Uno está detrás del punto C Y yo creo que ¿Qué hacéis ese tío ahí? Pues campeonato Como era furcia ¿Para cuándo? No, sí, totalmente A mí me ha pillado Con los pantalones bajados No está mal, ¿eh? Porque yo una partida que probé Había cuatro tíos Bien colocados aquí abajo Y digo Dios Y vamos No nos salíamos Por donde nos venían Dale Ahora sí que he muerto Camper Mamá Camper por las vías Es igual a morir seguro Está bien Pero ahora voy bien De hecho voy primero Joder Me ha pasado por intentar matar Con la pistola Tenemos a dos tíos Metidos en C Voy Hay que defenderlo A ver si puedo Sobre todo Y sin que me pillen Entonces mucho mejor Oye, pues estamos todos en C Nosotros ¿Dónde están ellos? Porque yo creo que están acojonados Ellos no sé qué contestarán Pero nos están entrando en C Y los nuestros nos quedan acojonados En las escaleras Y en las escaleras Pues no hacemos nada No, no Todos los nuestros están en D Ahora mismo Están en D Ahora estamos No, o sea en C Ahora estamos Ahora estamos yendo hasta D Un par Menos mal Porque es que estaban aquí atascados Es que capturar D Que es casi De los pobres Es chungo Pero mira Ahora mismo estoy capturando 2% Ya Ya viene un Uno de los suyos Ya respongo un de a uno Necesito ver Pero me he matado Nada Tanto no Nada Es que capturar D Es como No sé Un poco de fe hay que tener Para capturar D ¿Ves ese camper? Pues lo vas a dejar de ver Hola Oye, pues yo Estoy intentando ir a por C A por D Así vamos a ir jodiendoles Vamos a hacerle como en la otra partida Oye Ah, que se mata No, tranquilo Ya me han matado Había otro Estoy en el paseo de la izquierda Bueno, he matado a uno El otro camper se ha acercado por el lado Y me ha dado Yo siempre voy por el tren Que no te ven Por el tren La verdad es que No es mala idea No hay nadie en el tren Ahora mismo Muchas veces sí que hay gente Pero Estamos aquí siempre Intentando capturar D Vale, vale Y de hecho Llevamos un 10% ahora mismo Ya, cuidado En el pasillo de la izquierda Había un par de camperos Si es que respawn es aquí O tres Entonces Es imposible Prácticamente capturar D Pero bueno Si venimos aquí A ir jodiendo Vale Aquí tenemos a dos No sé qué clases Uno es sniper seguro O sea Uno es Rec en realidad O sea ¿Dónde están los demás? Porque no sé dónde están O sea Yo llego a D Y hay uno Como muchos Los demás están por ahí Dando vueltas En no sé dónde Exactamente Vale Ya veo un al camper Pero Si paso corriendo De lado a lado Se jode Bien Se los ha cargado A todos Qué cabrón Ah Ah coño Que es que Pensaba que este tío Ya no estaba Yo te digo Como no tenemos ninguno De estos Que nos reconoce el área Que nos dice Aquí están Es que Me están pillando Siempre totalmente Porque me meto una cobertura Y justo está en la otra Que tiene ángulo Hacia esta cobertura Entonces digo Por hecho He averiguado Que se puede hacer Un voltio Por aquí En su D Así les aparezco Por detrás Como un cabrón Voy a ir Por la derecha Porque por la izquierda Estoy queriendo Limpiarse El camper Pero no Sobre todo Tengo Tengo mucha prisa Por entrar Y no me fijo Y me matan por ello Así no esperabas Que esto hubiese En vuestro respawn Tampoco esperaba yo Que fuese Dos en el respawn Es que llega Su respawn O sea Si te vas por detrás De D Después aparecerá Así raro Oye Muérete Acá Si me están matando Un huevo Y no estáis Haciendo huevo Pero bueno Lo estáis jodiendo Ahí en D Es lo que importa Y así no Aparecen por C Hostia Pues si 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 aparecen Por fin Madre mía En la pelea del tren Si queremos ganar Hostia Hola No 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 Besa Joder Oye Como no se ha muerto Todavía Tío Así es un recuento De votos Yo no Cuatro de vida Venga ya Y malgastando Granadas Yo como acostumbro También Le tiro la granada Tío Le aterriza al lado Y le quita noventa y pico De vida Yo podría malgastar La granada Le pego dos balazos Y se queda Cuatro de vida Yo que no macho Tío La granada Se la he tirado bien Yo creo Le tiene que haber matado O sea No quería gastar el escudo Apuesta para un tío Nada más ahí Le llevo bien Y me matan Con un rifle Contra una escopeta O sea No puede ser También hemos matado A lo mejor Una escopeta Rara Oh Están disparando aquí Coño Que este no es amigo Llevo aquí detrás suyo Como un inútil Y me mata Me mata Después de dos escopetazos O sea No me lo puedo creer ¿Qué cojones Hace un detrás mío? De hecho Creo que eres tú No sé si eres tú Hay alguien en C Me ha tenido una granada Voy a darle la vuelta Demasiada vuelta estoy dando yo Pero bueno Sí creo que eres tú Sí Hay uno que nos estaba dando vueltas Por aquí Vaya por Dios Tío cabrón Escopetazo me han tirado ¿Me ha estado siguiendo O qué ha estado haciendo ese tío? ¿Es el mismo o es otro? No sé Yo ya teníamos uno aquí En las escaleras Dándonos vueltas Como un gilipollas Y ha conseguido matarme Y a otro también Yo creo que han sido entre dos Porque con lo rápido de corrido No sé Yo solo he visto uno Pero ahora eran dos Vamos que entra por una parte del tren Me ha empezado a disparar por detrás A quien que estaba en C He salido escopetado Y encuentro salido por la puerta Me ha matado Macho Me ponga al lado suyo Le pegó el escopetazo Y no se muere Queda 15 de vida Es que tiene un chaleco de 150 Vale hay un camper ahí Así que En el tren hay uno Vamos A punto de que a la me lo podrá morir En toda la puerta del tren Saliendo hacia ¿Qué? Pues ahí No sé si habrá en batalla Vamos que lo he dejado con 15 de vida Disparito viene ¿Qué cojones? Ah me ha podido el pánico Te veo ahí con el escudo Me acaba de poner Porque me están disparando Pero digo Me pongo el escudo A ver si cuela 6 segundos Esto no lleva a ningún lado Si toma ya 2 1 Jerónimo Mierda Buah Hasta has quedado todo arriba 2.600 4-7 No he hecho tampoco Lo que pasa es que luego me he puesto a ir a D A saco así Y no Tanto como ir a su respawn No Pero machis Drago así Que nadie consigo conquistar Nada más que una zona No Que por el día hemos conquistado Ellos conquistaron una y nosotras Mira acabas de venir a 5 Eh si me han dado cosas Dios 1500 TRP No está mal Y un pack de algo Ahora puedo usar la bal Y una escopeta llamada pentagon Me parece bien Eh a mi también Eh proficiencia incrementada con este arma ¿Qué demonios? Ah si yo también he subido la escopeta No la escopeta no Bueno yo en mi rifle No sé que Ah el arma sube de nivel Me da más crítico O sea si meto cholazos Son mejores cholazos Bueno No está mal Vamos a ver si puedo tunear el arma Que demonios Ajá yo tengo pasta ahora Y armors O sea y balas Pero si espera espera Eh nos hemos salido los dos de la partida O solo tú O solo yo Mira a ver si te ha salido